Hola todo el mundo, hoy estamos a domingo, en 15 de agosto de este año 2021. Según la noticia del sitio en su web www.cwcx.com, puede centrarse de un acontecimiento que se llama Hard One Not Done Voting Matters, en la que nos habla de la importancia de la acción de votar para todos los residentes en el estado de Vermont de los Estados Unidos. Gracias por ver el video.